Buenas noches. ¿Por qué decidiste que sea así y quizás que no te vayan a dar? Muchas gracias. Creo que el primer tiempo fue muy parejo. Tuvieron ellos algunas, Ignacia tuvo algunas oportunidades. Y nosotros también. El trámite fue equilibrado porque pudimos en varios momentos del partido sin jugar por los contados que era lo importante de este partido. En el segundo tiempo creo que el rival nos apretó mucho más. Dividimos mucho la pelota. Y pensé que poniendo otro delantero más íbamos a tratar de recuperar la pelota y aguantarla mucho más lejos de nuestro banco. A veces uno piensa cosas y después no se puede trasladar el campo. Creo que el rival nos apretó bien, nos manó los costados y desde ahí ganó la diferencia del partido. Julio, acá, para arriba. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería consultar si te sorprendió un poco la diferencia que encontraste con respecto al rival nuevo en gimnasia con una manera muy diferente a la que habían enfrentado hace un mes y medio, pero por mucho tiempo. ¿Qué tanto eso lo pudieron observar en la semana de trabajo? Nosotros habíamos dicho, si lo vimos, vimos los tres partidos que jugó. Cuando ganó Méndez, cuando mató con defensa y cuando el partido atlítico, a pesar de jugar con nuestro formato de juego, veíamos la presión que quería meter en el medio. Por eso era importante para nosotros jugar para afuera, para salir de esa presión. En muchos momentos del partido, hicimos ganándome la espalda de los laterales. Pero en un momento donde, especialmente en esos dos tiempos, ya no podíamos. Ese trabajo que hacía diez más días de González, a pesar de que le pegaron mucho, hicieron mucha falta, le pegaron mucho. Y sabíamos que teníamos que sacar la pilota del medio, porque trajo carácter como de Brás y manejábamos muy bien los tiempos y la presión. Empezamos a lanzar desde el fondo y eso hizo que nos partiéramos, que quedáramos lejos de las acciones y donde arribársemos a estar acá. Y la segunda que te quería hacer era de cómo estaba Romero, por qué terminó saliendo y cómo lo viste ahora en el vestuario. Yo hice una molestia. Él había estado por alguna molestia en la semana, pero en el final de la semana trabajó con la humanidad y creímos que no te iba a tener ningún inconveniente. Bueno, fue una de las primeras plantas que sacó. Sintió una molestia alta y ya no podía patear. Así que decidimos el cambio. Yo creo que Facu, nuestro bien, va acumulando experiencia. Hay que tener en cuenta que nosotros, en el momento que entró a Facu, 20 y pico del periodo del primer tiempo, teníamos 7 jugadores nacidos en el club. Cardoso, Pérez, Quiroz, Rodríguez, Álvarez, Matías González, Maceraquero. Eso también es el trabajo que se viene haciendo permanentemente. Con la proyección de jugadores jóvenes, o de autos como Medina. Así que estamos en ese proceso muchas veces de recambio. Y tratamos de que el jugador que toca entrar, esté preparado. Gracias, Julio. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Buenas noches.